¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal. Infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además, podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Antioqueñita 1 Dorado mañana Cafeterito tarde El Paisita 1 Chontico día Samán de la suerte Fantástica día Pijao de oro La culona día Caribeña día Sinuano día Sorteo el motilón tarde Dorado tarde Dorado tarde Antioqueñita 2 El Paisita 2 El Paisita 2 Fantástica noche Fantástica noche Antioqueñita Treso el piso Lobo de oro Ese el piso Es un super dominio No Todas la suerte Antioqueñita La solona día Sorteo el motilón noche La culona noche Caribeña noche Si no hablan o noche Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video No olvides dale like, comentar, suscribirte Y dale click a la campanita Feliz tarde